Buenas noches, les doy la bienvenida a bordo de la nave Draga Paliza, con destino a la transdimensión. Abróchense las pelucas, les invitamos a viajarse con nosotres. Este don, en la destrucción, yo veo el inicio. Yo te he reprimido, hoy he aprendido. Con un diamante yo lo atesoré, fui constante en la presión. Hoy me cobro el galón, no soy ideal, soy un error que se hace en un par. En mi placer, la conexión soy yo, me exorcicé, salí de mi cárcel hoy. Saturno lo dictó, el tiempo se acaba, Neptuno promovió pasar y cabalgarla a mi imaginación. Y hoy soy alguien nuevo, me surge el David. Darwin, la mano evoluciona su patis. Morir es parte de vivir. Como vino se fue, agua que no se ve ver, yo te dejo correr y lávame. Mi menos torturado, no voy a ser condenado, mi contradicción es mi valor. Como vino se fue, agua que no se ve ver, yo te dejo correr y lávame. Mi menos torturado, no voy a ser condenado, mi contradicción es mi valor. Buenas noches a todos, muy bienvenidos a la nave. Es de acero la ley, si recuerdo que me amo, entonces hago bien. Hoy te libero, volvamos a cero. Hoy, dentro del sistema, te has vuelto un problema, por decirme oveja. Olvidaste... Buscan lo mismo, sentirse destinos, como dan los quicios. Consumo a mí mismo, mi cáscara y grito, cultivo un registro. No soy yo mismo, soy un espejismo. No, no tengo susten Libre de las estrellas Bueno, bueno, bueno La noche se está picando La champaña la quiero helada Los aditivos los quiero en su punto, Cuba, por favor Vamos a recibir a todas las navegantes Hacia la transdimensión ¿Están listas para recibirlas? ¿Quién viene ahí? ¡Oh! ¿Qué dije? Armando a Bruno Él es Bruno Armando a Bruno Nova państwa Con nova Nueva, nuevaנıyla Nika Lorax ¿Qué dije? ¡Dije, nica! ¡Loras! Hola, bebé, bifitando Hola, bebé, bifitando Hola, bebé, bifitando Es bifí, es bifí, bifí ¿Quién viene ahí? ¡Es galán! ¡Galán! ¡Y sus tortas de fuego! A regalar, a regalar A regalar, a regalar Y ahí vienen más, vienen más, no lo puedo creer Es que sí viene la ópera quill La ópera quill, carísima, bebé Uy, acá viene Ice Mellow Stone Girl House of Tropicalia Me parece que se pica Bola, bola, bola Parece que la nave está llena Salud, bienvenides a todos ¿Estamos listes para picarla? Uno, dos, un, dos, tres ¡Va! Como vino se fue Agua que no se bebe Yo te dejo correr y Y me amame Y me amame Y me no es torturado El placer condenado Mi contradicción es mi valor Como vino se fue Algo que no se bebe Yo te dejo correr y Y me amame Y me no es torturado El placer condenado Mi contradicción es mi valor y yo te dejo No, no es torturan Gracias. Yo te dejo Un slide Un smartphone Un smartphone Un smartphone ¡Sigue la misión! ¡Sigue la misión!